Impartir justicia es sin duda una de las tareas más esenciales que prestan las administraciones públicas. Sin embargo, no podemos ignorar que pese a todo ese esfuerzo existe un sentimiento generalizado entre los ciudadanos de que nuestra justicia es lenta y no funciona suficientemente bien. La razón está en la necesidad de nuevas reformas legales para que nuestro sistema judicial sea cada vez más ágil y más rápido. Con ese objetivo, hoy hemos comenzado los trámites para la construcción y puesta en marcha de la Ciudad de Justicia. Dicha construcción está previsto que se inicie en julio del próximo año 2015 y que esté lista para empezar a funcionar en el año 2019. Ocupará una superficie de algo más de 200.000 metros cuadrados a los que se añadirán otros 60.000 de servicios complementarios. Se prevé una concesión por un periodo de 30 años y una inversión de 483 millones de euros que se sufragará con el importe que anualmente destinamos a mantener las actuales sedes judiciales y sus gastos de funcionamiento, lo que supone que la construcción de esta Ciudad de la Justicia y su mantenimiento no implicará mayor gasto para las arcas públicas. Se estima que durante su construcción se incrementarán cuatro décimas la riqueza de nuestra región y se generarán hasta 40.000 puestos de trabajo directos o indirectos tanto en la construcción como en el funcionamiento posterior. Por eso, la Ciudad de la Justicia es un proyecto que nos beneficia a todos porque nos permitirá lograr una gestión más eficiente sacando el máximo provecho a los recursos de los que disponemos.